¡Suscríbete al canal! Sí, este jueves y viernes repetimos aquella experiencia que fue el Encuentro Provincial de Concejales, que organizado por el Consejo Deliberante de la Capital, invitamos a los concejales de toda la provincia, sin importar el sector político al que cada uno pertenezca, con el objetivo de primero encontrarnos y todas aquellas cosas positivas que traen la posibilidad de encontrarse, y después también con talleres concretos de formación, con la idea de que cada concejal pueda llevarse elementos concretos para su gestión local en servicio de su comunidad. ¿Cuáles son esas cuestiones que por ahí los unen y que los diferencian? Esta mañana hablábamos en la radio y veíamos que hay como muchos puntos comunes entre los municipios, pero también hay realidades como muy diversas, ¿no? No es lo mismo trabajar, no sé, acá que en Vaqueros, ni que, como recién mencionaba Lachini, por ahí en algún otro lugar del interior más alejado, ¿no? Sí, yo creo que la tarea del concejal es la misma en lugar de la provincia donde esté, que es ser representante de los vecinos en el órgano legislativo municipal, que es el Consejo Deliberante. Después, las necesidades de cada municipio pasan a ser diferentes según dónde se encuentren, ¿no? No son lo mismo las necesidades de una ciudad de frontera que la de una ciudad de La Puna, que entonces entran a jugar otras variables. Pero creo que lo que une y el factor común que tenemos es el hecho de que tenemos una responsabilidad concreta con los vecinos de nuestra comunidad que nos votaron y nos eligieron para que los representemos. A partir de ahí, entra el desafío personal de cada uno de decir qué es lo que yo quiero hacer por mi comunidad, qué es lo que puedo hacer, o sea, a qué cuestiones tengo alcance para poder resolver ciertos problemas y así dejar lo mejor de uno en esta tarea, ¿no? Seguro que sí. Bueno, y hay puntos que van a ser seguramente de mayor discusión. ¿No hay como un temario organizado en base a lo que se va a abordar? ¿Esto va a ser en el centro de convenciones? Sí, es en el centro de convenciones. Hay un temario de charlas y horarios programados. El primer día lo que pensamos son básicamente tres charlas. La primera es una charla sobre innovación para la gestión pública. Es un tema que yo personalmente ya quería que esté el encuentro el año pasado, pero no conseguimos la persona que lo pueda dar porque realmente es un tema novedoso que está destinado a pensar cuando nos enfrentamos a un problema y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Cuando tenemos un problema enfrente o pensamos una solución mágica imposible de cumplir o nos quedamos diciendo, no, no lo puedo hacer porque no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos materiales, no tengo la cantidad de gente necesaria. Entonces, queremos unir esas buenas ideas con todos aquellos elementos que podemos poner a funcionar para que esa gestión pueda ser positiva. Creo que hay muchas experiencias de gestiones locales que, a partir del uso de la creatividad, lograron innovar en materia de gestión pública. Y después, por la tarde, hay dos talleres que se basan en la tarea de articulación que tiene el Consejo Deliberante. Por un lado, con la sociedad civil y por otro lado, con el sector privado. Creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es que desde el Estado podamos articular con los otros actores que forman parte de la comunidad, sabiendo que son actores que están en permanente movimiento. Entonces, si el Estado se queda quieto, los otros dos van a seguir funcionando y van a seguir creciendo en las tareas que ellos hacen. Entonces, me parece fundamental que podamos articular Estado, sociedad civil y sector privado, que son las empresas. Después, el segundo día es un poquito más teórico. Y los dos ejes son, por un lado, la función de control del Consejo Deliberante. Muchas veces los concejales asumen tareas ejecutivas, piensan que son intendentes o piensan que son del gabinete del municipio. Pero pasa lo mismo, digamos, ya sea en la legislatura provincial, pasa igual. Claro, por eso. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es la tarea, el rol específico del Consejo Deliberante, que la palabra clave es la palabra control. Entonces, queremos profundizar en esa dimensión del control, que no es solo el control de decir cuánto gastaste en esto, qué hiciste de esto, sino también es un control propositivo muchas veces. Y después, también un análisis de la nueva ley de municipalidades que aprobó la Cámara de Diputados y que falta la aprobación por parte del Senado, que fue un reclamo del encuentro del año pasado, donde muchos concejales dijeron, a ver, nos estamos rigiendo con una ley que ya está completamente desactualizada con lo que es la realidad, ¿no? Entonces, por suerte, ese reclamo se escuchó por parte del gobierno provincial y de los diputados provinciales y ya tiene aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Viste que eso generó mucho rechazo de los intendentes, hubo ahí alguna suerte de cruce, ¿no? Diciendo que por ahí no se había, que le cambiaba la vida solo a los concejales. Claro. Esa ha sido la chicana con la que se inició la ley. Es que ahí hay que entender y yo honestamente creo que las modificaciones que se hicieron fueron muy positivas porque se puso el punto medio en la balanza. El intendente tiene una función que es la de ejecutar, por algo es el poder ejecutivo. Entonces, tiene que administrar recursos y demostrar resultados concretos. Y los concejales tenemos la tarea de canalizar demandas y ser los encargados de legislar y a veces pensar iniciativas para que las lleve adelante el ejecutivo, crear programas por ordenanza o crear legislación sobre algunos temas. Me parece que el gran problema es cuando los concejales quieren ser intendente o cuando los intendentes creen que el Consejo Deliberante no existe. Cuando chocamos eso, pasa lo que pasó, como decía, apenas empezó a debatir la ley. Pienso que son modificaciones, yo en lo personal, que son modificaciones positivas que vienen a marcar bien cuáles son las tareas del que ejecuta y cuáles son las tareas del que legisla y controla. Lo de los concejales que quieren ser intendentes, ¿lo decís por alguien en particular? No, 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 no hay en el sentido de ser candidato A, porque si alguien quiere ser candidato A me parece perfecto. Porque pueden surgir muchas especulaciones de lo que estás diciendo. El problema es el concejal que desde el Consejo piensa que es intendente y perdió el eje. Como el eje, lo cual fue designado, ¿no? Para la candidatura en la que se postuló también y fue elegido por el pueblo. Bueno, entonces esto se va a llevar adelante jueves y viernes. Jueves y viernes en el centro de convenciones, los dos días a partir de las 9 de la mañana. Está pensado para los concejales y cualquier concejal de la provincia que pueda estar viendo el programa, sé que ya les llegó la invitación a todos, estamos confirmando por WhatsApp, por teléfono, por todos lados. Pero si a alguno todavía no les llegó la información puede acercarse directamente y va a ser bienvenido ahí. Buenísimo, bueno, súper interesante lo que van a plantear y también un poco conocer las realidades del resto de la provincia a través de sus legisladores, ¿no? De saber que es lo que también está aconteciendo ahí. Este año es un año electoral. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo va a ser para vos este año en ese sentido? Y también, ¿cómo crees que va a ser para este consejo, no? Al que se le piden tantas cosas porque, digo, obviamente los vecinos tienen demandas, son exigentes, Salta ha crecido muchísimo y hay que también trabajar sobre toda esa realidad, ¿no? Sí, va a ser un año divertido, creo yo. Lleno de cosas, va a ser un año con todos los colores. Es un año bastante movido. Creo que desde el Consejo nos va a encontrar en el mismo lugar del año pasado, que es trabajando sobre aquellas temáticas a las que nos obliga la realidad a tratarlas de manera urgente y todas aquellas iniciativas que presenten los concejales. Espero que la elección no marque esa grieta que no existió durante el año pasado. Realmente hemos podido trabajar muy bien entre todos los bloques y la mayoría de los proyectos importantes para la ciudad salieron por unanimidad, que me parece, o tal vez solo con el voto en contra del Partido Obrero, pero se logró consensuar mucho. Espero que eso siga pasando. Y sí, como vos decís, son muchas las demandas de los vecinos, son muchos los problemas reales que tiene la ciudad y que estamos trabajando cada uno desde nuestro lugar para resolverlo, ¿no? Reciente decía, como concejales, no podemos ser intendentes de ir a resolverlo, pero sí podemos tener un rol... Canalizar por ahí, ¿no? Claro, en la articulación y muchas veces también acompañar al Poder Ejecutivo haciendo la tarea de contención, si querés, ¿no? Ir acompañando el proceso como lo estamos haciendo con muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, hoy hubo una reunión en el Consejo sobre el tema de habilitaciones, que ya había un proyecto enviado por el Ejecutivo, y después, bueno, cada concejal está trabajando en aquellos temas que le interesan, ya sea en el territorio como en lo legislativo. ¿Compartís la idea de que es muy corto el periodo de los concejales, estos dos años de duración que tienen? Sí, mirá, yo lo marco siempre, somos la única provincia del país que tiene mandatos de dos años para los concejales. Más allá de si es corto o largo, me parece que es una cuestión que hace a la institucionalidad. Es bueno para el municipio, para el intendente, para la distribución de poderes, el hecho de saber que vos entras con un equipo de 10, 11 concejales y a la mitad de tu mandato estás como plebiscitando tu gestión en una nueva elección en la que podés sumar más a concejales o no. Entonces, me parece que las distorsiones que pueda hacer este sistema de mandatos de dos años es grave. El otro día decía en un medio, que sonó medio feo, tal vez cuando estás aprendiendo el primer año, ya estás empezando la campaña. Se malinterpretó el aprendiendo, me dijeron, no, acá no les están pagando una beca, les están pagando para trabajar. Pero también es un entrenamiento, digo, si hay gente que por ahí se ha dedicado a otra cosa, que tiene su formación, pero hay que ingresar y aprender, digamos, la dinámica de lo que es legislar para una ciudad. Eso, son ritmos propios que tienen los órganos legislativos. Por ejemplo, este año volvimos a conformar las comisiones el primero de marzo y muchos concejales el año pasado habían participado en ciertas comisiones que se dieron cuenta que no eran del todo de su interés o que en realidad querían sumarse a otra comisión. Entonces, creo que realmente el mandato de cuatro años hace bien a la institucionalidad en esto que te digo de los pesos y contrapesos. La posibilidad de que el intendente cuente con un panorama para los dos primeros años de su mandato y les visite para sus otros dos. Si no nos pasa como aquel año en el que el Partido Obrero de repente tenía nueve concejales, que si hubiese sido en mandatos de cuatro años hubiese tenido cinco. Entonces, cómo te cambia la realidad, ¿no? Tal cual. Y si hubiese tenido diez, para muchos hubiese sido un caos. Sí, sí. Hubiese sido bastante difícil. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Mabel, y gracias a los que nos están viendo. Que tengas una linda tarde. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!